Aragón está reduciendo las listas de espera en dependencia a través de las prestaciones baratas y por el número de fallecidos que ha habido en esta comunidad. El 53%, más de la mitad de las prestaciones que se han dado a los mayores, a las personas dependientes, han sido prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, lo que se suele llamar las prestaciones laucos, las baratas. Y en este sentido, decirles que no solamente esas prestaciones baratas tienen la culpa de que tengamos unos ratios, tengamos unos datos peores que la media nacional, es que además el resto de las prestaciones en Aragón están muy por debajo de la media. Y les voy a poner dos ejemplos. Estas prestaciones económicas en el entorno familiar, Aragón tiene una media de 187 euros por dependiente cuando la media nacional está en 236. O para ayudar en una residencia, que la media está en 530 euros y en el caso de Aragón estamos en 428. El gasto medio por dependiente en Aragón está casi un 10% por debajo de la media. Comprueban ustedes, somos los sextos que peor financiamos a los dependientes, que peor invertimos en dependencia. Porque, como les decía, este Gobierno ha decidido que las prestaciones y los servicios que da sean de baja intensidad y sean insuficientes para poder cubrir las necesidades de estas personas. Y lo que le pedimos al Gobierno de Aragón, de hecho lo exigimos a través de una proposición no de ley que ya ha sido registrada, es que cumpla con tres objetivos que creemos que son fundamentales para darle la vuelta a esta dependencia barata que tiene el Gobierno de Aragón. En primer lugar, que deje de cronificar las prestaciones y servicios de bajo coste, de baja intensidad e insuficientes, es decir, las del cuidado en el entorno familiar. En segundo lugar, que no ahorre de su presupuesto mientras haya dependientes en listas de espera. Y en tercer lugar, que incremente el gasto medio por dependiente mientras o hasta que se llegue a la media nacional. Los datos del Observatorio no mienten. En esta comunidad sigue habiendo más de 5.000 personas en listas de espera y con unas prestaciones de baja intensidad e insuficientes para cubrir las necesidades.